Esta Navidad, Caliente Casino tiene el regalo perfecto para ti. Este 14 de diciembre, ven y vi una Navidad afortunada en nuestro gran evento de entrega de autos y premios. Conoce los espectaculares modelos 2024 y 2025 que podrían ser tuyos esta Navidad. Te puedes llevar una T1 versión Comfortline y Re-Line, una camioneta Theramont versión Re-Line, un Virtus Comfortline o un Jetta versión Sportline. Recuerda, te esperamos en los Caliente Casinos participantes. No pierdas la oportunidad de vivir una Navidad llena de magia, premios y sorpresas. Sigue nuestras redes sociales para conocer más detalles.